Yo nunca te he visto llorar y tal vez nunca pueda hacerlo Pero te aseguro que por última vez por ti me desvelo Yo te lo juro que no vas a poder, en tus manos tiene el vino Te voy a dejar que conmigo juegues, se acabó este infierno Mala palada, de mi te aprovechaste, espero vas a ver Mala palada, aunque tú me engañaste, solo estaré bien Mala palada, de mi te aprovechaste, espero vas a ver Mala palada, aunque tú me engañaste, solo estaré bien Mucho vi de mi parte, mucho vi de mi tiempo, mucho vi de mi vida Y de aquel, aquel amor tan falso que un poco me siento Desapareció y desde ayer he descubierto tus intenciones Y en mi nada compone, ya no tengo razones para ser A ti tanto esclavo tuyo, de mi vida te excluyo Lo nuestro lo destruyo, me cansé Venga, 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 te aprovechas, te espero, vas a ver La acabada, aunque tú no ganaste, solo estaré bien